Bueno, ya casi estamos. Entonces, llegamos a París, luego nos vamos a Mónaco, Ginebra, Zúrich y Lichtenstein. Si no puedes pronunciarlo, no vas a. Uy, qué malo. Igual que hay ahí. No, ni idea, pero está en la lista de los países enanos que tienes que conocer antes de morir. Claro, Mónaco, Liechtenstein, Andorra, Malta y muchos más. O sea, solo porque es enano tenemos que ir. Claro, ¿no te parece un buen motivo? Ay, Rebo, te pasas. La vamos a pasar increíble. Sí, de verdad que la paso muy bien contigo, Ale. Yo también. Y cada día me siento más cerca a ti. ¿Qué quieres decir con eso? Que no imagino a una mejor persona para viajar juntos. Ya lo que pase después, se verá. Total, lo que pasa en Lichtenstein... No, Lichtenstein. Espera, ¿cómo? Primero, Lichtenstein. Pero ahí una CH antes, Lichtenstein. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No debía hacerlo. Jimmy, ¿qué haces acá? No necesito... Dime, ¿a qué has venido? No entiendo. ¿A gritarme de nuevo? O no, ya sé. ¿Seguro estás esperando a tu enamoradita? ¿Es eso, no? Ay, señor, señor, mil disculpas. Perdóneme, lo confundí con otra persona. Ahorita mismo llamo para que lo atiendan, ¿sí? Disculpe. No, es que de verdad yo estoy mal. Tengo que ir a un psiquiatra. No te preocupes, Alesia. Sé que hay que confundirme con tu ex enamorado. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y tú conoces a Jimmy? Es una larga historia que me avergüenza. Ya, ya entendí. Tú estás acá para hablarme de Jimmy, ¿no? ¿Eres su amigo? ¿Es eso? Mira, yo no quiero saber nada de lo que tenga que decirme ese sujeto. Un momento, por favor. Necesitamos hablar. Yo no tengo nada que hablar con usted. Ni siquiera lo conozco. Pero yo sí te conozco muy bien. E incluso he tenido pesadillas contigo. ¿Qué cosa? Si me permites unos minutos... No, no, no. Yo no le permito nada a usted. Por favor, quiero confesarte algo terrible. Algo que quizás vaya a cambiar el rumbo de tu vida. Señor, retírese, por favor. Remo, qué bueno que llegaste. Jimmy ha mandado a este señor a, no sé, a hablarme cada tontería. No me digas. Es que el cargo de conciencia no me deja perdido. Sí, nosotros no queremos nada con esa gentuza. Vamos. No, era yo. ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era yo! ¿Qué fue eso? ¿Qué estabas a punto de hacer? ¿Qué estabas a punto de hacer? Es que la conciencia no me deja tranquilo. No me deja tranquilo. Te pagué lo suficiente para que eso no pasara. Hasta te permití que te quedes en la casa de mis viejos cuando estaban de viaje. Pero eso no compensa tener pesadillas todas las noches. Ah, no compensa. ¿Quieres más plata? ¿Eso quieres? ¡Quiero dormir tranquilo! ¿Y no todo el mundo quiere eso? ¿Ah? ¿Cuánto quieres? Habla. ¡No es eso! ¿Cuánto quieres? ¿No es eso? ¿Sabes qué? No es eso. No es eso. ¡No es eso! ¿Todo? ¡Todo esto es mi culpa! ¡Yo debí contratar a alguien que sea más profesional que tú! ¿Pero sabes qué? Todo se soluciona en un sangre. A ver, ¿qué me vas a decir ahora? ¡Ah! Calladito, ¿no? Así me gusta que estés calladito. Ahora, ¿por qué no vas, haces tus maletas y te vas a cualquier sitio de paseo? Yo te invito. ¿Qué te parece? Ya, compadre, ahora que estamos claros, relájate, relájate, hermano. Te doy un consejito. Nunca permitas que tu conciencia domine tu mente. Solo así vas a tener plata. ¿Ya? Si quieres más, me avisas. No entiendo, ¿por qué Ramón no regresa? ¿Ese tipo le habrá hecho algo? No. ¿Y por qué Jimmy tuvo que mandarlo? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿No vuelvo a contestar? Obvio, no me va a contestar si está en falta. ¿Qué quieres? Oye, primero bájame tu tonito, ¿sí? Es que no tengo tiempo para tus tonterías. Yo podría decirte lo mismo, ¿no crees? Ya basta. ¿Ya basta de qué? Si tú me has llamado. Sabes perfectamente por qué lo estoy haciendo. No, no, la verdad no lo sé porque yo soy un ignorante que no sabe nada. A ver, ilumíname. El tipo que mandaste al Francescas. ¿Qué tipo? Ese, el tipo que es igualito a ti de espaldas. Yo no te mandaba a nadie. Estuvo aquí diciéndome cosas muy raras. Felizmente Remo se lo llevó. Ah, mira, qué bueno que estaba ese desgraciado para salvarte del pata que yo no te mandé. Qué mal mientas. Sí, sí. Sí, miento bien mal. Por eso desde hace tiempo me dedico a decir la verdad. Pero tú no me crees, ¿no? ¿Algo más? No. Perfecto. Hago un favor, bórrame de tus contactos. Ya me deshice la defensa que envió Jimmy. Mi venganza terrible sigue en marcha. Me voy con Alesia a Europa. Última llamada para los pasajeros del vuelo de Aerolíneas Pajaritos 666 con destino a la ciudad de Cana. Ay, hoy sí que ha sido un día de locos. Ay, ¿qué haces acá? ¿Cómo lograste entrar? Perdón, no quise asustarte. Fuera antes de que llames seguridad. Su amigo Remo Sanchiconcha no es una buena persona. Ah, no, ahora sí que Jimmy se pasó de la raya. Vete, por favor. Remo me contrató para hacerme pasar por Jimmy González y le dio una paliza en su oficina. ¿De qué está hablando? El video de la cámara donde Jimmy González agrede brutalmente a Remo. Bueno, ese soy yo. Su amigo Remo me pagó para interpretar a Jimmy González. Y yo como soy un actor de método, pues acepté el reto. ¿Esa es una broma o qué? Ninguna broma. Es la verdad. Mira el video de nuevo. ¿Qué? ¡Ale, se mía! ¡Espérate, Jimmy, por favor, un ratito! ¡Alejate de ella! ¡No, no, no! ¡No me peguen, por favor! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me peguen! ¡Ah! ¡Me peguen! Jimmy te mandó, ¿no? Para que digas eso. Jimmy es inocente. A ver, entonces, Remo te contrató para que le pegues. Es que eso no tiene ningún sentido. ¡Por supuesto que lo tiene! Votaron a Jimmy González, ¿verdad? No, ¿cómo no iban a hacerlo? Y terminaste es con él. Eso a usted no le importó, ¿sí? Entonces, el plan de Remo salió a la perfección. No, no, no. Imposible. Eso es imposible. Mira, este es el cheque que hace unas horas me dio Remo para yo seguir callado. Mi conciencia pudo más. No, es que... Señor, esto que me dice no tiene ningún sentido. Es que la verdad sí tiene sentido. ¿Cómo te...? Ven, ven, ven para... ¿Qué? 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 ¿Yo qué? ¡Párate! ¡Dime, Jimmy! ¿Cómo te voy a decir? ¡Dime, Jimmy! ¡Dime, Jimmy! ¡Alájate, aléjate, aléjate, aléjate mía! ¡Dime, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¿Ahora sí me cree? Jimmy decía la verdad. Jimmy es inocente. Jimmy, Jimmy dijo la verdad. Jimmy dijo la verdad. Perdóneme. Perdóneme. Perdóneme de verdad. ¡Dime, señor! El cargo de mi conciencia me mata. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Fue él! ¿Qué cosa? ¡Él hizo llorar a Alicia! ¡Aquí! ¡No! ¡No te pago! ¡No! ¡No te pago! 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 Me dijo la verdad. Me dijo la verdad. Me dijo la verdad. ¡Suscríbete!